Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cómo atender, cómo resolver cuando se presenta alguna hemorragia interna. Si es un sangrado que se puede acumular dentro de los tejidos o dentro de los órganos o en las cavidades del cuerpo, también podemos tener hemorragia interna en la cabeza, en el pecho, en el abdomen. Bueno, se produce una hemorragia interna cuando una arteria o una vena permiten que la sangre salga del sistema circulatorio y se deposite en alguna cavidad u órgano. Muy importante, ¿no? Que a veces no detectamos, no resolvemos. Cuando tenemos ese tipo de situaciones siempre muy escandalosas, ¿no? Muy sensacionalistas cuando hay sangrado. Pero bueno, hay que ver que subyacen, ¿no? Porque desde luego que ya la vena, la arteria, ya permitió que salga, que fluya la sangre fuera de su sistema circulatorio. Hay que ver las causas, hay que ir viendo exactamente a qué se debe nuestra hemorragia interna. Esto es analizando las causas probables. Indagamos, ¿no? Bueno, puede ser un traumatismo contuso. Eso es cuando nos caemos de gran altura. Un accidente de automóvil. Eso puede causar una contusión o traumatismo en el cuerpo. Decimos, cuando nos golpeamos, pues en este caso, aparatosamente, ¿no? Con mucha fuerza. Puede que la persona no sufra lesiones externas. A veces sucede que no ve nada en la superficie de su cuerpo, pero puede producirse una compresión de los órganos internos. Esta compresión es la que causa lesiones en los vasos sanguíneos, sobre todo en los capilares. Entonces hay sangrado interno. Me da un golpe, una caída. Decimos, no, creo que no me pasó nada. Sobre todo, hay que tener cuidado cuando nos golpeamos la cabeza, ¿no? Se cae a la persona de una bicicleta, de una moto. Bueno, sí, se haya protegida quizá por todo su equipo, si es que lo tiene. Pero aún así hay un impacto, ¿no? Aunque tenga el casco, se pega en la cabeza y por dentro hay lo que estamos diciendo, una compresión de los órganos internos. Puede haber lesiones y por lo tanto puede haber hemorragia y puede ser peligroso. Si el traumatismo ocurre, por ejemplo, en la espalda o en el costado donde se encuentra el riñón, se puede producir una hemorragia retroperitoneal severa. O bien en los ojos, ¿no? Se puede comprimir en la órbita tras un golpe, no sé, por un puño, una pelota, un objeto contundente, no lo que nos golpea el ojo. Cuando estamos haciendo algún trabajo y no tenemos equipo de protección o bien, pues no se veía venir ese golpe. También puede ser por desaceleración. Esto tiene que ver mucho con los impactos, ¿no? A gran velocidad. que venimos fuerte y de pronto impactamos contra algo. Sí, aunque vengamos en bicicleta, es peligrosísimo. Puede ser una fractura. El sangrado puede estar causado por una fractura del hueso. Aunque no lo vemos, no lo imaginamos a veces, dentro del hueso hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces puede producirse una hemorragia o hematoma bastante grande. En el embarazo también puede ocurrir. No es normal. Aunque tampoco es raro en el primer trimestre. Habrá que tener mucho cuidado porque puede ser un signo de aborto espontáneo. Sangrado espontáneo también, que ninguna razón aparente. Bueno, es que si el paciente está tomando algunos medicamentos, como por ejemplo anticoagulantes o la aspirina, ¿no? Bueno, anticoagulantes por lo mismo, ¿no? Si la persona tiene anemia o su sangre muy delgada, decimos nosotros, por falta de compuestos que la fortalezcan y aparte se está tomando anticoagulantes, pues puede sangrar, ¿no? Entonces habrá que atender esto también. Algunas enfermedades también provocan sangrado, por ejemplo la leucemia. Bueno. Esto va a ser que está al pendiente, ojalá y no. Entonces no hay que olvidar que hay efectos secundarios, ¿no? En algunos medicamentos. Especialmente en los que llaman antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, ahí es lo que tengo que decir, ¿no? Pero la aspirina, por ejemplo. El alcohol, también. Gente que toma alcohol. Y si no pasa nada, pues sí, puede haber una hemorragia interior. Puede ser funesta. Posparto también. Durante el parto, pues sí, te puede ponerse una hemorragia, pero en caso de cesárea, riesgo es mayor. Sobre todo si la mujer ya tenía una cesárea anteriormente. Bien. Vayamos a lo que nos es más común ahora. Hemorragias en el estómago y en el intestino. Igual puede ser también por un golpe, ¿no? O uso inadecuado de endoscopio durante un lavado gástrico. Puede ocurrir. Alimente con superficies duras o ásperas. Estando muy fragilizados nosotros. La mucosa intestinal, pues también provoca sangrado. Las úlceras, ¿no? Es lo que más nos ocupa las úlceras. También nos sucede a las personas que beben algunas sustancias que son corrosivas o agresivas. También. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, aunque es obvio, si es bueno, tal es una repasada. Cuando hay sangre roja brillante en el vómito, o el vómito es café, también. Las heces son negras. Son signos de hemorragia. Es cuando el sangrado es en el tracto digestivo superior, la parte de arriba. Cuando está en el inferior, igual. Heces negras, heces oscuras, rojas. Bueno, sí nos ayuda mucho detectar las hemorragias con el color rojo, pero estamos viendo que a veces no es rojo, porque ya digamos se coció la sangre y entonces se ve ennegrecida. Habrá que tener cuidado porque siempre supía ese algo, ¿no? Y a veces pudiera ser neoplasias, o sea, tumores. Entonces habrá que tener cuidado. Ahora puede haber hemorragias relacionadas con el embarazo. También incluyen bueno, antes y después hemorragia, posparto, sangrado tras un aborto espontáneo, embarazo ectópico. Puede haber lesiones cervicales o vaginales también. Generalmente en el parto, ¿no? Sangre en la orina es muy importante, ¿no? También es una hemorragia. En cualquier zona de del tracto urinario, del riñón, la vejiga, o del riñón a la vejiga, en cualquier tramo, puede haber sangre en la orina. Puede haber infección. Si hay infección, está relacionado con la sangre en la orina. Va causando daño, va afectando, ulcerando. La infección, entonces hay que atenderla. Pero hay que atender también, aparte de la infección, hay que atender la hemorragia. Puede ser piedras, ¿no? Cálculos que estén con sus aristas filosas pues causando lesión, causando pues un corte, ¿no? Al irse desplazando por los tubos. ¿Verdad? La uretra, los ureteres pues pueden ir rasgando. Es una hemorragia porque no no la vemos, no estamos frenándola. Entonces lo detectamos a través de de la orina que cambia de color. En aranja rojo según la intensidad. También puede ser alguna operación, ¿no? de la persona puede haberse sometido a una operación de próstata. Puede haber hemorragia. Hay que ver qué intervenciones se hace la persona para valorar los resultados. También puede haber una hemorragia cerebral. Esto sí es una situación difícil, ¿no? Pero pues hay que atenderlo. es sangrado en el interior o exterior del cerebro. Las causas pueden ser una presión arterial elevada, un aneurisma, hay que recordar que también los medicamentos, golpes que uno de cabeza se golpea la nuca o de lado. Entonces muchas personas que tienen una hemorragia cerebral pues manifiestan los mismos síntomas de un accidente cardiovascular. Hagamos un recordatorio, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues pérdida de la fuerza en algún lado del cuerpo pues se fragiliza, se entorpece, la locomoción se dificulta. También la persona tiene dificultad para hablar. Sensación de entumecimiento o pérdida de sensibilidad. Dificultad para realizar las actividades diarias. Dificultad de locomoción o sea dificultad para caminar. Alrededor del 10% de los accidentes cerebrovasculares están causados por una hemorragia cerebral. Entonces ¿qué decimos? Que es embolia, ¿no? Que es ictus. Así lo conocemos más que accidente cerebrovascular, pero le dio una embolia decimos. Cuando nos referimos a una persona que está con estas limitantes con estos síntomas pues si hay una hemorragia que puede estar dificultando su convalescencia, su recuperación. Tiene que batallar mucho. Aquí lo importante saben que es que estemos atentos a cuando recién inicia pero antes que nada siempre recordar que hay que tonificar el sistema venoso porque a veces es pura fragilidad. Cuando la persona dice pues no, realmente no recibí ningún golpe, no hago ejercicio, no, no tuve por qué haberme golpeado no sé, en una pierna, no, en un muslo y ya tengo ahí hematomas, o sea, moretones. Moretón pues ya es una hemorragia aunque sea microhemorragia pero luego vuelven a aparecer más moretones y más moretones. Ahí sí tenemos que ver que las venas, que las arterias necesitan fortalecerse, necesitamos tonificarlas. De otra manera puede ocurrir una situación no visible. O sea, una hemorragia interna pues no la estamos viendo. Nos tenemos que guiar de los síntomas, tenemos que estar alertas pero de lo que está aventando de señal y signo por la lesión, la hemorragia. Entonces ya nos está avisando cuando empiezan a aparecer moretones espontáneos, inexplicables pues que las venas necesitan fortalecerse, las arterias, pues todo el sistema sanguíneo sobre todo pues la gente que tiene la presión arterial elevada porque siempre está venciendo, ¿no? Está afectando el sistema venoso porque pues el sistema venoso se parece a una llanta sobreinflada, ¿no? Con cualquier golpecito truena. Así le pasa a las venas, las arterias, el sistema venoso. los capilares de pronto pues no resisten y pues ahí está la fuga de sanguínea y la fuga sanguínea pues si es en el cero pues daña las partes que debían nutrir e irrigar, las necrosa, si es en el corazón también, pasa lo mismo, un infarto. pero sí nos damos cuenta de cuando el sistema venoso está fragilizado por ese tipo de de varices aracnoides, ¿no? Así dice la persona, tengo me salieron en las piernas en los muros en las manos unas como arañitas a eso se refiere, ¿no? Que tiene así forma aracnoide ese tipo de a veces se ve moleteado a veces se ve el dibujo, ¿no? Porque pues se ve negrecida la sangre entonces se transparenta a través de la piel y empiezan a aparecer, bueno, es el momento de estar atentos a que no vaya a haber una hemorragia interna que vaya a generar un perjuicio al interior de un órgano de una cavidad o del muslo del músculo. Bien, vamos a dar la solución de las fórmulas y vamos a desde luego lograr fórmulas que sean muy efectivas pues para alejarnos de ese riesgo, ¿no? Detener las venas frágiles que puedan provocar una hemorragia o una ruptura. Vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a utilizar los recursos de la naturaleza, vamos a ocupar las plantas. Necesitamos resolver cuando ya empiezan a aparecer signos de fragilidad capilar, o sea, la fragilidad, la debilidad del sistema circulatorio, el sistema venoso. Bien, lo que tenemos que hacer es fortalecer, pero también tenemos que estar atentos a que no se produzca la hemorragia, pero otras causas asimismo que estamos revisando, Por ejemplo, tenemos que buscar una planta que atienda la diabetes porque también fragiliza a la persona, entonces necesitamos buscar también plantas antibulcerosas, también antitumorales o antineoplásticas, o sea, contra el cáncer, porque también eso provoca hemorragias, entonces si ya hay la presencia de alguna hemorragia tenemos que utilizar una planta que fortalezca bien y que atienda las posibles causas de una vez, entonces utilizamos la hoja de guanábana, conocemos la fruta de guanábana, pero aquí vamos a utilizar la hoja que tiene propiedades muy destacadas, hoy se está utilizando bastante para atender situaciones neoplásticas, o sea, de tumores, pero no es la única propiedad que tiene, tiene otras propiedades, por ejemplo, es antiinflamatoria, las venas se inflaman, cuando tenemos várices, cuando tenemos mala circulación, esas venas que se ven con aspectos serpenteantes, muy abultadas, ennegrecidas, podemos atenderlas debidamente con esta hoja de guanábana, también la diabetes, acuérdense, podemos utilizarla como hipoglucemiente para que la persona no tenga tanta fragilidad, las úlceras cuando están presentes, ya está sabemos, pero no hemos logrado cerrarla, no hemos utilizado un buen recurso, este es un buen recurso para atender la úlcera, la estomacal o denal o también esofágica, se las atiende bastante bien, entonces, una de las ventajas que también tiene la hoja de guanábana es que es un agente antimicrobial de ancho espectro, lo que llamamos nosotros, así lo refiere literatura médica o de investigación, nosotros lo llamamos antiséptico, que significa exactamente eso que es el producto vegetal, de la planta, un agente antimicrobial de ancho espectro, entonces es eficaz contra las infecciones de bacterias, de hongos, de virus, pero asimismo aquí lo que nos ayuda bastante porque las úlceras aparecen porque estamos nosotros padeciendo de un colon, por ejemplo, que llamamos nervioso, ¿no? donde está conectado nuestro estado emocional con nuestro funcionamiento digestivo, ¿no? donde pronto se nos inflama mucho con cólico, con dolor y con úlceras, el tracto digestivo, en especial el colon, el dolor y molestia. Tenemos que utilizar una planta que asimismo que está teniendo el sistema digestivo de las úlceras de la inflamación, de la mucosidad excesiva, de la erosión, pues que también atienda a los nervios, ¿no? Que combata los desordenes nerviosos y eso lo hace bien esta planta, ¿eh? Ahora, pudiera ser que el intestino tenga parásitos o gusanos intestinales, tenemos que erradicarlos, que sacarlos del interior de nuestro cuerpo, nuestro tracto digestivo tiene que estar sin parásitos para que no se esté inflamando, irritado y aparte pues nos esté hurtando los nutrientes, este tipo de parásitos que a veces tenemos. Bueno, pues esta planta también lo que hace es una acción verbífuga, o sea, matar los parásitos intestinales ahora, algo muy importante que tenemos que saber manejar bien es la presión arterial, igual para una formulación no podemos decir vamos a utilizar una planta que sea hipotensora, ¿no? Porque a lo mejor la persona no tiene la presión arterial elevada, lo que tenemos que utilizar es una planta que haga una acción de regular ¿no? Si está abajo, está arriba la presión arterial que la regule, que la deje a punto, ¿no? Porque aquí no se ha hecho todavía el diagnóstico de que la persona tenga presión arterial elevada, pero sin embargo como es un factor de riesgo tenemos que buscar una acción en nuestras plantas que sea de reguladora de la presión y esta planta bueno, hay otras ¿no? pero por ejemplo el olivo la hoja de olivo que es también reguladora de la presión arterial pero esta guanábana es excelente para regular la presión arterial por lo tanto aquí estamos muy seguros de que estamos atendiendo al punto el factor de riesgo de la tensión elevada y la estamos ya regulando lo cual es un gran beneficio porque la persona se aleja del riesgo del peligro también es antidepresiva esta cualidad que no siempre se la conocemos a la planta pues para gente que está en un estado de abandono ¿no? de ausencia de que no quiere comer no quiere salir a la calle está muy triste todo le parece funesto no tiene ganas de vivir claro esto también puede provocar que la persona entre en una crisis en donde pues deje de comer a sus horas deje de tener actividad incluso las personas no se quieren ni bañar entonces ese estado de ánimo también afecta bastante pues para las personas que además conviven con una úlcera entonces tenemos que utilizar también esta planta porque esas cualidades destacan bastante para hacer un paquete completo de soluciones podemos utilizar otras plantas pero no pararíamos de estar enunciando la cantidad de propiedades que tiene esta planta guanábana pero la hoja tiene más que platicarnos Florilán está con nosotros bienvenido adelante te escuchamos gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales de los suplementos alimenticios y generalmente todo el recurso herbolario en favor de la salud y es que cuando usted utiliza las hojas de guanábana viene la hoja con el tallo bien picadito o pulverizado se hace un preparado se hace un té pues generalmente le está dando vitalidad le está dando resistencia le está dando depuración a su cuerpo no tiene que esperar a que el cuerpo enferme para empezar a tomar plantas medicinales tiene que tomarlas como método preventivo como método depuración como método como un método de aplicación para reducir el riesgo de alguna lesión que se esté presentando dentro de su organismo entonces yo le invito a que consuma plantas medicinales suplementos alimenticios en pro de la salud y el beneficio de la guanábana en primera instancia bueno en este caso de las hojas tomándolo en té pues nos va a ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento retrasa la aparición de las líneas de expresión las famosas arrugas retrasa la aparición del proceso canoso en el cabello y esto se debe a sus complejos nutricionales que presenta la guanábana como las vitaminas los minerales las fibras y un sinnúmero de componentes altamente nutritivos que ejercen efecto antioxidante del sistema orgánico ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo baja la inflamación evita que se generen los fermentos a nivel superior intestinal y esto hace que el barrido sea un poquito más fácil entonces aquellas personas que tienen estreñimiento que tienen inflamación intestinal pueden utilizarlo con toda confianza aquellas personas que presentan lesiones musculares mucho dolor mucha fatiga mucho cansancio inflamación muscular inflamación de los tendones de los ligamentos inflamación de los tejidos lisos como en el útero o el mismo abdomen bueno en este caso el estómago y los intestinos puede utilizar también las hojas de guanábana para evitar exactamente ese riesgo inflamatorio aquellas personas que tienen alteraciones asmáticas cuadros asmáticos repetitivos las hojas de guanábana tienen alta concentración de compuestos nutritivos que ejercen efecto de activación del sistema inmunológico reducen el riesgo inflamatorio y por ello conlleva a que los pacientes con ataques asmáticos empiecen a perder eventos exactamente de esta reacción entonces empieza a utilizar la en este caso pues las hojas de guanábana para evitar la acumulación o la alteración en el sistema orgánico y presentar estos ataques asmáticos pacientes diabéticos bien mencionabas exactamente que ayuda a regular los niveles de glucosa pero tienen un efecto protector el efecto protector contra daños traumáticos de los tejidos es muy bien sabido que en este caso los pacientes diabéticos pues pueden tener merma en la capacidad funcional por ejemplo en la vista es una de las lesiones traumáticas la retinopatía diabética las neuralgias cuando hay mucha inflamación de los tejidos musculares y nerviosos el pie diabético el mismo pie diabético es una falta de irrigación de oxigenación a través de la sangre hacia las extremidades en este caso pues los pies es donde se pierde la capacidad de oxigenación empieza a necrosar o a tener tejido muerto y por consiguiente pues el paciente puede caer en una pues en una herida sangrante de difícil cicatrización una gangrena y pues es muy difícil recuperar este este tipo de personas con ese tipo de lesiones entonces empieza a utilizar las hojas de guanábana para eliminar y activar en primera instancia la oxigenación de los tejidos musculares y el reducir el riesgo de daños traumáticos que pueden existir en pacientes diabéticos ciertamente se le considera a la guanábana como un potente inhibidor de la proliferación de en este caso de células cancerígenas incluso hemos observado cuando se toma el té de las hojas de guanábana evita exactamente que el riesgo que se diseminen o se dispersen las células dentro de nuestro cuerpo pues tiene un proceso de retardo incluso hasta por tres años entonces pacientes que tengan ese tipo de lesiones o alteraciones pueden utilizar las hojas de guanábana si hay miomas si hay quistes si hay lipomas pueden utilizar también las hojas de guanábana porque nos ayuda a deshacer exactamente especialmente en las mujeres que presentan este tipo de lesiones en la zona uterina tiene sangrado de difícil pues en ese caso de difícil eliminación incluso va acompañado con coágulos me estoy refiriendo a los sangrados o hemorragias vaginales bueno puede utilizar también las hojas de guanábana con este proceso bien pues aquellas personas que quieren elevar su sistema inmunológico consuman las hojas de guanábana exactamente si tiene riesgos repetitivos infecciosos ya sea por infecciones de las vías respiratorias infecciones de las vías digestivas infecciones incluso en las vías urinarias y para lavar así se dice en el argot popular del uso terapéutico tradicional las plantas en este caso las hojas de guanábana lavan lavan los riñones baja la inflamación de la vejiga y ayuda a descansar exactamente el tejido renal aquellas personas que tienen mucha resequedad en la piel aquellas personas que incluso hasta les aparece como si fuera gis en la piel bueno utilice las hojas de guanábana ejerce un proceso de activación de la hidratación de la piel y de esta forma regulan la continuidad y la funcionalidad pues de todos los elementos que intervienen en la lozanía de la piel como pueden ser las glándulas sebáceas las glándulas sudoríparas incluso el mismo este vello corporal y el grado en que se abren los poros de nuestra piel y controlan exactamente la humectación y la hidratación y esto lo vamos a observar de beneficio utilizando las hojas de guanábana dolores traumáticos como la artritis reumatoide los dolores articulares golpes torceduras también se puede utilizar las hojas de guanábana Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que ya nos marquen para darle sus fórmulas para que atiendan con prontitud tus padecimientos no se olvide proporcionarnos un correo a donde enviar su fórmula cuando nos la solicite para enviarle a ese correo que usted va a designar para que le llegue bien bien estructurada la fórmula sin dudas bien nuestra fórmula diaria fórmula general nosotros la colocamos la ubicamos para que esté a su disposición en nuestra página ahí va a encontrar otras más que han ido guardándose para que usted cuando las requiera pues las utilice así mismo puede reenviarla así mismo si usted lo desea también puede adquirirla con entrega a domicilio directamente hacia las puertas de su hogar bien entonces nuestra página anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse por twitter arroba la voz y un bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de charco charco estado de méxico ubicada en avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco el teléfono 55 59 82 73 72 en Texcoco estado de méxico tiene autorizada en nicolás bravo 214 nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle ahí está en Texcoco una cuadra de la catedral en el primer piso frente a copia en Texcoco estado de méxico la al teléfono notamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene en zumpango estado de méxico plaza joven número 40 primer piso barrio de san juan entre calle vine jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción zumpango teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en tulancin huidargo tienda autorizada en tulancin estado de hidargo está ubicada la tienda en calle primero de mayo 212 letra b altos 3 primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles manuel fernando azotico autémoc cerca del banco santander anotamos el teléfono 01775 la velada número 974 23 57 01775 y luego el número 974 23 57 en Villa en Villa Nicolás Romero Estado de México también tienda autorizada en la calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de Ternes frente a los muebles rústicos colonia hidargo ahí envía Nicolás Romero el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 centro de asesoría herbolaria en Pachuca hidargo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono 01 771 clave helada 7 19 97 90 7 19 97 90 línea de ayuda herbolaria si usted necesita una fórmula herbal puede solicitarle este teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 59 de 9 de la mañana 7 de la noche con entrega a domicilio si lo desea sin compromiso es en su fórmula pero si desea puede adquirir los productos para que se los entregue directamente a las puertas de su hogar es el teléfono de la línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 50 50 50 ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día verdad que generalmente pues vamos a encontrar que algunas cosas que ya se algunos otros padecimientos están presentes pero en sí con esta buena fórmula podemos resolver de una manera Entonces se produce una hemorragia interna cuando una arteria o una vena Permiten que la sangre salga del sistema circulatorio Y se deposite en un órgano o en una cavidad corporal Hay sangre roja brillante en el vómito Algunas veces, vómito café, heces negras, heces con sangre negra También, pues cuando sucede en el cerebro Verdad, un accidente cerebrovascular Hay pérdida de fuerza en un lado del cuerpo Dificultad para hablar Sensación de entumecimiento, pérdida de sensibilidad Dificultad para realizar las actividades diarias Bueno, dificultad hasta para caminar Bueno, en la convalescencia también de un accidente cerebrovascular Porque en el 10% hay hemorragia Es muy imprudente utilizar fórmulas que nos atiendan Para que ya sucedió por la fragilidad capilar Un taponamiento Un émbolo Un ateroma Pero también tuvo que ver la fragilidad capilar Cuando, pues, hay ruptura Hay que fortalecerla No sé a qué ocurra de nuevo Ya bien fortalecida, estamos más seguros, más tranquilos Así es de que, pues esta fórmula en sí Es para fragilidad capilar Y lo que pudiera estar ocurriendo O lo que pudiera ser la raíz De este tipo de hemorragias que estamos manifestando Como peligrosas algunas Bien, entonces, hagamos la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Tlanchichinole Guanábana hoja Hualichi Rosa de castilla Palo de sol Nogal de macadamia Nuevamente Tlanchichinole Guanábana hoja Hualichi Rosa de castilla Palo de sol Nogal de macadamia Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas que vamos a emplear Espirulina Ginseng de Brasil Frángula con trionina Levadura de cerveza De nuevo Espirulina Ginseng de Brasil Frángula con trionina Levadura de cerveza De estas cápsulas Una de cada una se toman antes de cada alimento Ahora bien Algo adicional Que podemos tomar Las ampolletas ingeribles La que está ingredientada con Maca negra y zarza parrilla Esa es la que vamos a utilizar Para Recuperar la energía La fuerza La Sangre que tenga todos sus compuestos Porque pues si se empobrece Maca negra y zarza parrilla Es lo que lleva la ampolleta ingerible Vamos a tomar una diaria en las mañanas Una diaria en las mañanas Bien vamos al corte Regresamos Bien continuamos Vamos allá A dar atención A las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a iniciar Dando fórmulas Comenzamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Soy la señora Estela Hernández Bien Estela Tus órdenes ¿En qué te ayudo? Quiero una fórmula Para una amiga ¿Qué edad tiene ella? El nombre de ella es Sandra Luz Hernández Pacheco Bien ¿Qué edad tiene? Tiene 50 años Mive 1,63 1,63 de estatura Sí Y pesa 72 kilos Sí Bien ¿Qué le sucede? Ella trae Sus problemas son Hernia y atal Hernia y atal Sí Y estófago de barret Sí Estas dos cosas La molestan Se siente debilitada Aparte trae Espolón Calcáneo médico Sí, calcáneo Pues esas son Sus molestias Se siente debilitada A causa de esas Del esófago Y de la hernia Más que nada Sí Me comentó Que si le podía También en la fórmula Dar algo Para prevenir También del coronavirus Doctor Sí Voy a agregarlo aquí Pues sería Serían todas sus Sus padecimientos graves Sí Está bien ¿Qué es lo que se dice mal doctor? Por estas dos cosas De la hernia Y del esófago Sí No te preocupes Aquí le agrego La fórmula También Para elevar Sus defensas Entonces Vamos a hacer La fórmula Lleva lo siguiente Utilizamos Utilizamos Cuachalalate Vamos a utilizar también Romero Muy importante ¿No? Que lleve también romero Bueno Seguimos eligiendo Las plantas Secapalo Muy importante Un tarique común También Mangre rojo Excelente Malva silvestre Bueno Aquí estoy abarcando Su problema El tubo digestivo Este esófago Entonces Ahora vamos a Mencionar Las plantas De nuevo Para tener La seguridad La certeza De que Estamos bien ¿No? Bueno Entonces También vamos a darle Las otras plantas ¿No? A ver O sea Ubicar otra vez La fórmula Porque es importante También que La persona Pues esté prevenida ¿No? Que lo que sucede Cuando tiene temor Pues también Hay angustia Y entonces Pues aparece El problema Del esófago Bueno Pues entonces Ya está la fórmula De los suplementos Ahora vamos a utilizar La formulación De De suplementos Para que vaya Ya completa Bueno Entonces Ahora la de suplementos Sería Vamos a utilizar Arandano rojo Eufrasia Bien Ahora para dar apoyo Para evitar alguna infección De virus Vamos a utilizar DGL Licoris DGL DGL Licoris Y vamos a utilizar Verberina Entonces DGL Así es una abreviación ¿No? Licoris Y verberina Entonces las cápsulas Son de arándano rojo Y eufrasia Son de tratamiento Para prevención DGL Licoris Y verberina O verberina De estas cápsulas Son una de cada una Y van a tomarlas Antes de cada alimento Y esa es la solución Que tenemos para Atender Lo que nos están solicitando Bien Pues vamos a pasar A atender a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Don Angélica Buenos días Angélica Bien Bien A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Sí Mira Lo que pasa Que Para que me recetara algo Para Lo que pasa Que se me inflaba Mucho el estómago Sí Ajá Y este Y no me baja Cada mes Sí Ajá Entonces Cuando me baja Este Es bastante Y Y me dura Mucho Bastante Y me duele mucho Muchos días Con dolor Ajá ¿Qué más? Este Sí Y Y es eso Y pues si haga de cuenta Que se me va mucho el estómago Y me duele bastante Sí Entiendo Ajá ¿Qué edad tienes? 29 29 ¿Cuánto pesas? Ay No Como 70 y algo Casi 80 Bueno Está bien Vamos a resolverlo ¿No? Entonces vamos a hacer la fórmula Ajá Utilizamos lo siguiente Tetriki Espina de burro Tetepeguan También Matlali Mercadela Yantendeagua Entonces Tetriki Espina de burro Tetepeguan Matlali Mercadera Mercadela Pues Yantendeagua Bueno Bueno pues De estas plantas Las mezclamos juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Y vamos a tomarla Como agua Ahora vamos a utilizar Suplementos Levadura de cerveza Alcarabea Maitaque Propóleo Levadura de cerveza Alcarabea Maitaque Propóleo Bien pues Utilizamos De estas cápsulas Ahorita que mencioné El propóleo La UNAM lo anda Recomendando mucho Como preventivo De infecciones De la pandemia ¿Verdad? Propóleo Para que lo tomen Como preventivo También Como ayuda Como adyuvante No como solución Definitiva Pero si como Fortalecernos bien Bueno Entonces Para esta paciente Su fórmula Es de levadura De cerveza Alcarabea Maitaque Propóleo Una cápsula de cada Una se toma Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Epifanio A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Tengo 76 años Sí ¿Qué más? Sí ¿Qué más? Que eso 76 78 kilos ¿6, 8? ¿Kilos? Sí ¿68? 68 Bueno Ahora dime ¿Qué tienes? Este Que tiene días Que pasó lo de la próstata Entonces Estuve Nada más Estaba Estaba Lienzos de agua Y ya Se me pasó Rápido Lo de la Lo de la Valencia No me duele Mucho Lo que pasa es que Tengo inflamado Los artículos Quería una ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te entiendo Estás inflamado De la próstata ¿No? La próstata Exactamente Quería Una fórmula Para que se me Se me Se me baje La inflamación La inflamación Es lo único Que me queda Bueno Lo hacemos Entonces Bueno Entonces Palo de jilote Bolsa del pastor Bejucó de mar Acahual Ortiga delgada Propóleo Palo de jilote ¿Cuánto? Diciéndolo de nuevo Palo de jilote Bolsa del pastor Bejucó de mar Acahual Ortiga delgada Propóleo Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de albor Se toma como agua de uso Ahora sí La fórmula de cápsulas Vamos anotándola Utilizamos lo siguiente Utilizamos epilobio Anotamos epilobio Vamos a utilizar Acibar Matlary con asparagina Té verde Epilobio Acibar Matlary con asparagina Té verde Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Bien, ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Florian Gracias por tu participación Nos vemos Nos vemos hasta la próxima Me despido con una frase De Wayne Dijo así La gente que quiere más Aprobación Consigue menos Y la gente que necesita Menos aprobación Consigue más Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación La gente que necesita Especialmente 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 Especialmente